Realmente, en 20 años de práctica, hemos adoptado nosotros estándares de calidad y seguridad, pero no hay como seguir un modelo preestablecido que funciona en cualquier escenario. La certificación no solo viene a reforzar nuestros esfuerzos, sino realmente nos viene a llevar a un nivel de excelencia que te obliga a cumplir con todos estos requerimientos, con todas estas instancias que resultan la seguridad para el paciente, que realmente es un modelo dinámico, es un modelo vivo, es un modelo que lleva la excelencia en la práctica médica, que la excelencia iguala seguridad para el paciente, y que aunque nosotros considerábamos tener puesto un modelo en práctica que le aseguraba calidad y seguridad al paciente a través del servicio médico y del hospital, el Consejo ha llevado un modelo que pone en práctica y en constante re-evaluación, un modelo que le asegura la seguridad al paciente. Ahora, después de haber nos certificado esta primera ocasión, veo con gusto y le doy la bienvenida a la siguiente certificación, y que no solo estamos contentos de que las hemos hecho, sino que tenemos métricas tan importantes que queremos compartir. Esto debería de ser para todas las instituciones. De nuevo, desde mi punto de vista muy particular, ¿por qué? Porque si yo me pongo en el lugar del paciente, yo quiero que siempre me atiendan con excelencia, y que siempre pongan como prioridad mi seguridad, porque medimos desde un método científico y encontramos una mejor manera de hacerlo. Ese es el tipo de práctica médica que yo desearía que estuviera en México y en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!